Esencial Millenium con DJ NET Yo te veré para llorar, rogar Yo sé que tú llorarás como he llorado Por ser tan mala, que te recojan con pala Rueda, rueda, rueda No merece mi perdón y por eso en la rueda Tú subiste y ahora rueda, rueda Tú no tienes corazón mala Tú fuiste mala Rueda por mala Mala Rueda por mala Voy a arrancarme de mi pecho tu veneno Tú no supiste valorar un amor bueno Todo lo echaste a perder, tú fuiste mala Y te veré caer, te veré caer No vas a pagar por mala, tu pago es malo Yo te veré para llorar, rogar Yo sé que tú llorarás como he llorado Por ser tan mala, que te recojan con pala Rueda, rueda, rueda No merece mi perdón y por eso en la rueda Tú subiste y ahora rueda, rueda Tú no tienes corazón mala Tú fuiste mala Rueda por mala Rueda por mala Rueda por mala No vas a pagar, tu pago es malo No vas a pagar por mala, tu pago es malo Yo te veré para llorar, rogar Yo sé que tú y yo harán como he llorado Por ser tan mala, que te recojan con pala Rueda, rueda, rueda No merece mi perdón y por eso en la rueda Tú subiste y ahora rueda, rueda Tú no tienes corazón mala Tú fuiste mala Rueda por mala Rueda por mala Y mira bien, quien está conmigo La amiga que siempre andaba contigo Si mira bien, este es tu castigo La mala sola ahora no tiene ni amigos So come away Y por qué así haría ganó Ruídame, ruídame